¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien El día de hoy Nos trajeron a arreglar una Kangoo Modelo 2011 1.6 16 válvulas Lo que tenía principalmente por la que la trajeron Era que nada más necesitaba cambio de aceite Afinación, vaya Entonces pensaban que con eso iba a quedar Ellos pensaban que si avanzaba y todo Pero resulta que no avanzaba Nunca estuvo arrancada Entonces destapándole más el motor Nos encontramos con que la polea La polea de la tensora Que es esta de aquí Se rompió Perdió punto de sujeción aquí Entonces Lo que provocó Fue que Se volviera la banda Del tiempo La banda de distribución Y por consiguiente Voló todas las válvulas 16 válvulas voló Antes de darnos cuenta Que voló las 16 válvulas Obviamente Desarmamos Lo primero que hicimos Fue quitar el cuerpo Del múltiple de admisión Seguido de esos cables corrugados O arneses corrugados Que se ven ahí Que son de las bobinas Y del riel de inyectores De ahí Quitamos el cuerpo De aceleración Que es el que les está apareciendo En este momento Junto con su arnés Y todo Para que destapáramos La tapa de punterías Desde ahí podemos ver El árbol de levas Obviamente al quitar Esa tapa de punterías Teníamos los árboles De levas descubiertos Con sus poleas Y la banda Me di cuenta Que no engranaba Bien en las poleas De los árboles Como se puede ver Ahí a la izquierda Jalé la banda Y me encontré Que la banda Pues estaba rota Después quité Las tomas de agua De la cabeza Para bajar la cabeza Y a simple vista Solo se veían voladas Estas cuatro válvulas De admisión Y de escape Dos de admisión Dos de escape Y las demás Se veían planas Como esa Pero al llevar A la rectificadora Nos dimos cuenta Que pues nada que ver Y todo lo de Donde va la banda Estaba lleno de banda Lo que hicimos Fue bajar la cabeza Ya que tuvimos Acá pistones Vimos Vimos si no Este Si no tenía cintura Ni juego los pistones Todo está bien Antes de desarmar Checamos compresión Y no teníamos compresión En un cilindro Y en otro teníamos 20 O sea muy baja Obviamente nos dimos cuenta Que era Por las válvulas Después de que bajamos La cabeza Pero bueno Tengo ya destapado Aquí hasta el monoblock Y lo que estoy haciendo Ahorita es Lavar allá abajo Que está Un poquito Medianamente Calabaseado Lo voy a lavar Y posteriormente Vamos a Poner a tiempo Vamos a Colocar Vamos a Colocar Las La banda De distribución Nueva Y Vamos a Este Poner a tiempo Los árboles Poner a tiempo El cigüeñal Tensar banda Armamos Todo arriba Cabeza Torqueamos La cabeza Múltiple Riel de inyectores Etcétera Entonces Eso es lo que estaremos Haciendo el día de hoy Y en estos días Porque obviamente No queda en un día Así que Es la reparación De una Kangoo 2011 11 1.6 16 Válvulas Que se le voló La banda De distribución Aquí está Polea del alternador Cigüeñal Polea del cigüeñal Tornillo del damper Tapita Que protege La distribución Polea tensora Y por aquí En este Aventarijo Tenemos el soporte Del motor Que es este La Toma de agua De la cabeza La parte de encima Del soporte del motor Tenemos juntas Este De múltiple de escape De la toma de agua Ahí abajo están Las bujías Poleas Tornillos Tornillos Múltiple de admisión Difusor Del Múltiple De admisión Cuerpo de aceleración Ahí abajo Y Anexas Entonces Vamos a empezarle Lo primero es Lavar el motor También quiero Quiero descarbonizar Estos Lavarlos y todo Ahorita a ver si puedo Grabar un poco el proceso Porque ya está anocheciendo Descarbonizar acá Y dejarla Dejarla bien Para que se vaya bien Así que Ahí va Pues bueno Aquí está la cabeza De la kangu Ya está rectificada Y lavadita Lo que estoy haciendo Es poner En punto muerto Superior El pistón 1 Pongo a tiempo Así cigüeñal Pongo polea De cigüeñal Pongo el damper Encima Pongo banda Y ya empiezo A poner a tiempo Aquí arriba Árboles Pero bueno Obviamente armar No torquear cabeza Y demás Pero ahorita vamos En este paso Poniendo a tiempo Por el cigüeñal Dale Cuidado Dale Seis Chito Ocho Siete Ocho Ocho Son 45 grados Tengo un gozo Siete Siete Gracias. 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 Más adelante van a ir viendo algunos videos que ya tengo grabados de varias cosas que le hemos hecho a diferentes carros que son de él y de su empresa. Entonces, pues nada, esa Kangoo se entregó el día de ayer y quedó contenta la persona que no la recibió, que fue la jefa del chavo este que les comento. Y nada chicos, espero que les haya gustado. Denle like, comenten qué tal les pareció. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.